Oye, digo, ¿a qué hora te vais tú para el monólogo este de la que se avecina, el día 5 de septiembre? ¿A qué hora te vais? A la noche y media. ¿Tú a qué hora te vas para allá? ¿Cómo que tú estás ahí ya? ¿Cómo va esta isla? Tacho, tú estás para psiquiatra, ¿eh? Notario, ¿eres tú? Hola, Tony. Oye, ¿qué haces aquí? Era porque actuamos el 5 de septiembre. ¿El 5 de septiembre? Pero aún queda mucho, mucho tiempo. Ya, pero yo ya paso el verano aquí. Bueno, pues nada. Pues que lo pases bien, no pases mucho calor, ¿eh? Venga. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hacho, ¿qué pasa? Nada, tío, es que acabo de hablar con Diego y dice que está en el Romea, tío. Que está ya esperando para el 5 de septiembre, que da un mes y medio todavía y está aquí esperando allí para el monólogo. Pero Rubén, pichica, es que no lo conoces, hostia. Pues claro, por eso lo llaman el notario, mijo. ¿Por qué es un nota? ¿O qué te piensas que ha estudiado algo? Hola, David. ¿Qué pasa, Rubén? Dime, que voy en el coche, cuéntame. Escúchame, mira, acabo de hablar con Hacho y con Diego. Diego, teníamos que hacer algo con él, porque es que el monólogo que tenemos el 5 de septiembre a las 9 y media ahí en el Romea, con los de la calle vecina, se ha ido ya. Porque dice que si no le pueden quitar el sitio, que el que está ahí es primero porque si no pierde la silla. Yo no sé qué hacer con este hombre. Llámalo, al favor, llámalo y dile algo, tío, porque es que yo no puedo más. Hombre, Rubén, vamos a ver. Diego está ahí ya. Yo, mira, estoy en el coche que voy ya para allá. El Hacho tendría que estar llegando. Y tú, déjate desde la playa y vente para allá, que tenemos que empezar eso ya. Que el 5 de septiembre la vamos a liar en el Romea. J'ai les blagues, j'ai les cigs, j'ai les jaunes Voyage, voyage, dans tout le royaume